Quedó contigo, amor, quedó contigo ¿Qué puedo hacer para quedarme un día tranquilo? Y no pensarte tanto tiempo porque al fin me he dado cuenta Que en el bolero tuyo y mío no sé destino, no sé destino, amor Pero ahora dime, por favor, ¿qué hago conmigo? ¿Qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? Con el dolor que se ha quedado en mi camino Con esta sensación de amargo vino Con esta soledad de entrar al lado mío No es nada fácil aceptar Pero te tengo que olvidar Y aunque el que está de mi lugar Mira conmigo ¿Qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? Quizás mañana el sol saldrá Pero hoy tu amor ya lo he perdido ¿Y qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo, amor? Quizás mañana el sol saldrá Pero hoy tu amor ya lo he perdido ¿Y qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? ¿Qué puedo hacer si yo no puedo hacer nada? ¿Qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo, amor? Gracias por ver el video.